y bueno, como les decía ya hicimos lo siguiente, ya hicimos el costo acá, el amarillo, que era lo que es impuesto acá hicimos lo que es el costo por interés o préstamo ¿qué sigue ahora? sigue la parte acá ¿qué vendría a ser eso? es el costo fijo por mano de obra, así que lo que hago acá es copiar voy a pegar la parte acá esto me va a hacer acá esto un poco más, pues acá y esto va a ir hacia arriba va a ir arriba entonces lo más complicado acá, interpretar el problema, tratar de sacar así que veamos que dice acá el problema, me dice lo siguiente la microempresa cuenta con el siguiente personal al decir que hay acá un personal, sé que va a hacer un costo fijo, ¿por qué? por mano de obra así que acá yo creo que es el costo fijo por mano de obra por si acaso lo que es mano de obra acá es un poco más no complicado sino que siempre es un poco más peligroso así que acá lo que hacemos es hacerlo siempre recomendar hacer un pequeño cuadradito para que puedan entender problemas así que acá lo que voy a hacer es hago un cuadradito y coloco lo siguiente primero lo que acá la cantidad la cantidad que hay de trabajadores lo que acá lo que es cantidad después lo que es la descripción el cargo o el que trabaja descripción o vamos acá lo que es trabajador acá lo que es bueno mejor acá descripción descripción del trabajo de qué va a hacer después el tema del sueldo de cuánto es su sueldo y lo que es el tema el factor o en este caso acá el tiempo ponemos solamente eso por lo menos entonces acá que lo que hago en la cantidad que dice la enunciada acá me dice que hay tres meseros perfecto lo que acá lo que es cantidad tres descripción es un mesero mesero que más hay aparte dice acá lo que son dos cocineros así que acá lo que son cantidad dos lo que son cocineros y aparte que hay un administrador copia esta parte acá un administrador así que esto acá voy a colocarle el color amarillo y bueno acá coloco lo que es un administrador administrador el sueldo de cuánto es la parte acá que dice dice el mesero viene trabajando desde el 16 del 01 del 2020 así que acá el tiempo del mesero cuánto va a ser 16 del 01 del 2020 esto más cerca bueno que más tengo aparte dice acá mientras que el cocinero viene trabajando dos meses antes que el mesero así que el mesero copia acá lo que son dos meses antes antes que el mesero así que esto acá un poco más acá un poco más acá muy bien a lo ahí y esto ya a lo ahí entonces tengo acá lo que es la cantidad tengo lo que es la descripción de qué son trabajadores que dan su descripción del trabajo los cargos el tema del sueldo y el tiempo que están trabajando entonces acá que es lo que sigue ahora lo que sigue acá es el administrador viene trabajando dos meses después que el mesero así que acá sé que el administrador trabaja dos meses después lo que hemos hecho de amarillo y esto para que sea así de color verde así que acá esto cuánto va a ser dos meses después después de qué del mesero y a lo ahí entonces esto acá vamos a verlo un poco más por acá muy bien lo que sigue después esto es continuando qué es lo que hago acá el sueldo dice cada uno cuenta con un sueldo de dos mil quinientos dos mil setecientos y dos mil novecientos respectivamente como dice acá respectivamente qué vino primero decía acá lo que es mesero así que este dos mil quinientos acá de qué sería el sueldo del mesero copia acá dos mil quinientos el otro que es lo que sigue sigue lo que es cocinero porque como diría acá cocinero creo que es sueldo dos mil setecientos del cocinero que sigue después dos mil novecientos ese quién sería del administrador copia acá dos mil novecientos entonces esto es un poco complicado hay exámenes que le dan lo que es este cuadro más rápido acá se puede poner un montón de trampas les puedo decir acá un ejemplo que el sueldo del cocinero es diez por ciento más que el mesero que el sueldo del administrador es veinte por ciento más que el cocinero y cosas así les puede poner porcentaje y demás cosas es decir que ustedes sepan bien el tema de porcentaje lo que hago acá sería ahora sacar el tiempo cuánto tiempo viene trabajando y cómo saco eso el tema del tiempo lo que hago acá es sacar así que acá voy a copiar de vuelta esto y acá lo hacemos esto acá borrar y contamos la fecha de cuándo fue la fecha acá comencemos con la parte del mesero pongo acá lo que es mesero hacia acá esto rojo y ahora sí lo que es el tiempo qué tiempo viene trabajando dieciséis de cero uno del dos mil veinte pongo esto acá y ahora comenzamos a contar los meses los días y los años siempre se cuenta primero lo que son los días como tengo dieciséis llevo al treinta de ese mes de cero uno del dos mil veinte siempre ahora qué pasa si tengo esto por si acaso hay casos que me da así un ejemplo dice cero uno si acá me dice que es cero uno qué es lo que hago ya no cuento los días si acá me dice que es cero uno qué contaría acá los meses si acá el cero uno el cero siete así es rápido cuento los meses ya no cuento los días si acá fuera cero uno tengan en cuenta si es cero uno no cuento días cuento meses pero es como si es dos o tres o cuatro se cuentan los días ahora lo que sigue acá acá esto acá sacamos los días sería acá lo que son treinta menos dieciséis acá pongo lo que son treinta menos dieciséis que es igual a cuánto sería acá igual a con qué falta acá más el primer día de trabajo uno no ajá sí siempre más el primer día de trabajo sería acá cuánto salen quince quince son quince días entonces acá qué es lo que sigue después la fecha qué fecha sigue acá sería el primero el primero de febrero del dos mil veinte lo lleva cuando debo llevarme esto a el primero de febrero de lo que es julio del dos mil veinte y de acá qué es lo que cuento cuento lo que son los los meses cuántos meses pasó acá así que acá vamos cinco meses hay dos formas de hacerlo contando con los dedos o también haciendo una pequeña reglita así que acá hagamos la otra forma para que sepan cómo sonarla así que acá coloco lo que son ponemos los cálculos los meses o calculando los meses y acá lo que hago es colocar coloco esto acá y comienzo cero dos cero tres cero cuatro cero cinco cero seis y cero siete acá arriba pongo lo que es una x porque todavía no conté los meses y esto acá lo hacemos un poco más separado vea uno coma cinco entonces lo que sigue acá es hacer de esta forma voy a contar de forma hacia arriba a ver esto hacia acá y le doy la vuelta uno mejor otro lado a ver esto lo que es hacia ya ya a lo ahí y le doy la vuelta entonces acá cuando hablo de cálculo de los meses como va el conteo como puede ver acá el primero de febrero todavía no me pagan ni un mes de trabajo porque no ha pasado ni un mes todavía no cuando me pagan el primer mes recién pagan acá lo que es el primero de marzo pagan lo que es un mes de trabajo después y acá lo que es el primero de qué el primero de abril pagan lo que es dos meses de trabajo y así voy a ir subiendo o sea acá lo que son tres meses de trabajo después lo que son cuatro meses de trabajo y último son cinco meses entonces acá en los conteos ¿cuánto sale? o sea acá acá recién va lo que es un mes acá lo que son dos meses acá lo que son tres meses y acá cuatro meses y son últimos ¿cuánto? cinco cinco meses ¿no? de esa forma también los meses así que de esa forma sacamos los meses y ¿qué sigue ahora? contar los años digo acá lo siguiente el primero del 07 del 2020 ¿a cuánto? al primero del 07 del 2023 ¿cuántos años pasó? sería acá 23.020 serían tres años ¿no? así que acá lo que son acá son tres años y bueno hasta acá ¿alguna duda que tengan? si esta mesa no aus entonces acá lo que hacemos ahora de estos años meses y días se cuenta ¿no? se hace lo que da acá el tema de calcular cuánto vive el tiempo que están trabajando por lo tanto acá lo que hago es aplicar la fórmula ¿no? ¿cuál es acá la fórmula? me decía acá ¿qué es la sumatoria el factor a qué es igual es igual a 14.5 multiplicado por los años más los meses más los meses sobre 12 más los meses sobre 24 ¿no? meses sobre 12 más los meses sobre 24 y por último acá si hay días son los días sobre 30 si no hay días no hay nada entonces entonces acá ponen la fórmula acá la de siempre y calculan así de acá calculamos el factor acá es lo que es 14.5 por los años son 3 meses ¿cuántos son? son 5 meses 5 meses 5 sobre 12 meses 5 sobre 24 y días 15 sobre 30 entonces esto acá ¿cuánto le sale? si lo pueden sacar en fracción 397 397 sobre 8 sobre 8 perfecto este factor acá solamente ¿para qué va a ser? solamente para el mesero así que acá si quieren ver en el cuadrito lo que es el factor para el mesero tiene acá un factor para el cocinero es otro factor para la K es otro factor ¿por qué? porque son diferentes fechas entre dos meses antes y otros dos meses después cuando tenga acá diferentes fechas son diferentes factores así que este factor acá 300 esto acá voy a copiar y lo pongo en la parte pasemos lo que es acá el tema el cocinero así que para esto esto acá voy a ponerlo más por acá y ahora hacia acá voy a colocar lo siguiente bueno esto hacia acá y esto un poco más grueso ahora podemos colocar lo que es el tema del el cocinero colocamos acá los cocineros y después los cocineros acá ¿qué es lo que sigue? cocineros va a ir acá entonces acá ¿qué se denunció? dos meses antes que el mesero entonces acá pongo lo que son dos meses antes que el mesero y acá ustedes van a sacar la nueva fecha hay un nuevo tiempo para no hacer acá muy largo se ocupa lo que es la nueva fecha siempre que sea meses antes a ver ¿qué se saca? ¿qué es lo que hacíamos? si son meses antes se suma y si son meses se restan se restan esto se puede hacer de dos formas aplicar el nuevo cálculo diciendo que esta fue la fecha anterior que había y la fecha actual sería otra nueva fecha así así que para ser más práctico ustedes háganlo saquen cuánto es acá el tiempo y después conmigo corregimos esta es la fecha antigua y la fecha nueva ¿cuál sería? la fecha nueve si son dos meses antes sería acá sería tres años siete meses y quince días ¿no? sí pero podemos para que sepan de otra forma como dice dos meses antes sería acá lo que es 16 del 011 ¿no? y acá lo que es días meses años ¿qué tal se puede aplicar así? acá de forma rápida son acá ¿cuántos? tres años ¿cuántos meses? son siete siete meses y los días se mantienen y quince días así que acá pongo lo que son los días y los quince días que pone acá se mantienen y listo entonces ¿qué hago esto? saco lo que es el nuevo motor ocupo la fórmula de vuelta la misma arriba y saco cuánto pasó así que acá la fórmula y acá reemplazamos también se puede hacer sería del dos mil diecinueve ¿no? sí acá sería diecinueve si ustedes quieren pueden sacar acá esta fecha acá calcular como dice acá lo mismo y van a ver que sale acá tres años siete meses quince días sino que es más fácil aplicar la lógica así que sale igual ya aplicamos la vivantía ¿se acuerdan? aplicamos eso así que no hay ni cómo apelar tres años acá son lo que son siete meses siete meses y acá siete meses y lo mismo esto ¿cuánto sale? en fracción cuatrocientos quince sobre ocho cuatrocientos quince sobre ocho y ahora hago para el siguiente que sigue acá el administrador ¿cómo hago para el administrador? lo mismo acá estoy a copiarlo y acá administrador cocinero administrador entonces acá tengo el administrador ¿qué dice el administrador? el cuadro dos meses después así que acá son dos meses antes acá son después ¿y cuánto se ve acá? ¿cómo dice? tres años tres meses y quince días exactamente así que acá esto acá voy a ponerlo acá tres años y bueno acá todavía acá eran cinco meses acá pongo como había cinco y como dice acá el hueso se resta como son dos meses se resta ¿y cuánto me queda acá? tres meses ocupo lo mismo misma fórmula y saco lo que es el factor para no hacer acá la fórmula de vuelta bueno esto acá voy a copiarlo lo pongo acá esta formulita va a ir por acá y ahora esto va a ir por acá abajo acá son tres meses acá tres acá lo que es tres acá lo que es tres y acá lo que son quince días esto ¿cuánto se ve acá de fracción? ¿lo pueden sacar? trescientos setenta y nueve sobre ocho ya trescientos sobre ocho perfecto y bueno setenta y nueve aún sí sí setenta y nueve entonces como por ahí ya estuvo o sea no importa que le haga diferentes diferentes fechas meses antes meses después o demás eso me indica que hay para cada empleado un diferente factor porque va a diferente tiempo trabajando así que acá como sé que para el cocinero ¿cuánto va a ser? cuatrocientos quince sobre ocho entonces esto acá voy a ponerlo hacia acá y ¿administrar cuánto va a ser? el administrador es 39 sobre ocho entonces esto acá lo voy a copiar lo reemplazo acá después que lo cago acá saco el total ¿cómo saco el total? el total es simplemente la multiplicación de la cantidad se multiplica ¿por qué? por su sueldo y por el factor saca acá lo que es el total para el primer trabajador para el siguiente lo mismo el tema acá del cocinero la cantidad multiplicado por sus y multiplicado por y así para acá si lo pueden sacar por favor ¿cuál sale acá para el primero? después para el segundo y después para el tercero para el primero sale 372.187,5 ya gracias acá deslizando un poquito todavía ya 300 ¿cuánto? 300 72.187,5 72.187,5 ¿cuál segundo? sí 280.125 125 ¿cuál tercero? genio mira 137.387,5 ya y bueno ¿qué lo que hacemos después? hacemos la suma ¿de qué? de toda esta columna y eso ¿qué va a ser? el total que sería el costo fijo por manobra así que esto acá si ustedes lo pueden sumar ¿cuánto es la suma de la columna? de todo eso 789.700 789.700 ¿no? sí ¿sale eso? y por lo tanto ¿qué tendría que ser? y esto acá tendría que ser lo que es el costo fijo ¿por qué? por mano de obra costo fijo y lo que es mano de obra es mío entonces esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá ¿alguna duda que tenemos sobre esto? ¿alguna inquietud? ¿algo que no se entienda? ¿está claro que es mano de obra? por si acaso como le decía si dice cada cuadro tiene diferentes factores ¿por qué? ¿acaso meses antes meses después? si acá puede decirme cualquier cosa puede decirme dos años antes dos años después puede llamar otra cosa que hay que recalcar acá acá me dice lo que es 16 o sea me da el día 16 también puede decirme acá lo que es el primero si me dice acá el primero el 0-1 acá no cuento días ¿qué cuento acá? los meses ya no días pero si acá me dice el 0-2 ¿qué cuento acá? ah cuento los días así que eso tengan en cuenta si me dice si me dice 0-1 no se cuenta días se cuenta de golpe meses si me dice otra fecha 0-5 0-4 se cuenta días meses años y esta es la forma como contar la más correcta o también se puede contar por lo de él que es lo mismo depende de cada uno como ustedes lo den mejor ¿cómo lo ven acá lo que es mando? ¿ahuién una pregunta? sí en la parte de meses ¿por qué hasta julio o sea hasta el mes julio teníamos que fijarlo? ¿por qué hasta julio? porque actualmente ¿en qué fecha estamos? estamos el 26 se asume siempre que se paga ¿cuándo? se paga cada primero de cada mes si estuviéramos hoy día en podamos que en agosto ¿llevaba hasta qué? al 0-8 porque estamos en julio no importa estamos el 25 el 24 el 10 de julio siempre se lleva a la fecha que estamos actualmente nada más eso está en cuenta por su caso ¿alguna otra duda más? Ausi disculpe se multiplica entonces cantidad por sueldo y por factor ¿cierto? sí se cuenta se multiplica siempre eso gracias ah ya entonces este mientras tanto vaya en mi ok el inciso mientras me dan un minuto entonces ¿qué sigue después acá el simulacro que hemos que les tomé la grupa tarde ya acabamos todos los costos y ahora queda lo que es el tema y si eso ABC que es mecánico ¿no? bueno este les comento lo siguiente para que lo tomen muy en cuenta me comentaba me comentaba la ingeniera que aquel que no aprueba los dos exámenes el examen final iba a ser la próxima semana y el teórico iba a tomarlo de forma este orale si en caso que no le dan así que pónganse las pilas mañana estudien porque si les toma la próxima semana el teórico oral final sería como más complicado en otras palabras mañana el examen tienen que partir para decirlo así para que no den final y tratan de aprobar nada más ahora sí empecemos con lo que es el precio y el costo y después eso se sabe cómo hacer es pura fórmula y ya lo demás es mecánico ya entonces acá por lo tanto esto acá voy a copiarlo y saquemos el precio y el costo bueno acá pongamos y por último acá lo que es el precio y el costo ahora el precio de venta que es el simulacro me decía que el precio por cada majadito de cuánto va a ser era de 25 bolivianos el precio de cada majadito es el precio de venta así que acá pongan lo que es precio de venta no importa que si acá es de no sé pongamos que haya sido de salteño el precio de venta es igual a 25 bolivianos cada unidad o cada majadito en este caso es majadito que es el precio de venta y que dice acá siendo su costo unitario 20% menos que el precio ¿cómo sería esto acá? sé que el costo unitario ¿cuánto va a ser? un 20% menos que su precio así que el costo unitario es igual el costo unitario es igual al 20% menos que el precio ¿cómo sacamos eso? ¿cómo interpretamos esa parte? es decir el precio menos el 20% de su precio por 25 y esto ¿cuándo sale? ¿se lo pueden sacar? 20 bolivianos 20 bolivianos cada unidad por más que llegue acá lo que son no sé cajas no sé pilfrut salteñas siempre lo mismo o sea sobre unidad y nada más ya el inciso ustedes pueden hacerlo inciso ABC pura forma cantidad de equilibrio y demás en sí todo lo que hay acá el inciso casi siempre se repite ¿qué cambia acá? cambia lo que son las unidades y cambia lo que es la utilidad si acá me dice pongamos 5% puede cambiar sería 0.05 si acá me dice 7.5% y va cambiando o sea no importa que cambie esto es solamente 6.000 sobre 100 nada más y ya que igual puede cambiar puede decirme no sé 5.000 unidades 2.000 unidades o depende y eso siempre se repite eso es pura fórmula esto es fórmula fórmula de fórmula así que con esto acá hemos acabado lo que es el tema del repaso para mañana ahora ustedes también practiquen lo que es lo siguiente ¿qué nos faltaba avanzar acá? practiquen lo que es el costo fijo por inmueble lo que es interés lo que es impuesto y manor ya que son los cuatro costos que más hemos avanzado y espero que la deje bien así que no sé qué más decirle que estudien pongan hacer las pilas y mañana nos vemos el examen por si acaso si mañana le preguntan si está bien o no está bien no creo que le responda porque la INGE dijo que mucho la ayudamos en clase en el examen así que tienen toda la ansia para estudiar y para prepararse ¿alguna duda antes de cortar la reunión? Auxi va a enviar lo que resolvió ahora el grupo ¿no? se lo voy a enviar acá lo que es el el video junto con la grabación junto con el pdf para que para que lo puedan ver ya bueno nos vemos conmigo entonces el día de mañana si tienen cualquier duda de cualquier cosita que no entiendan me escriben por whatsapp ya sea al grupo Auxi ¿a qué hora es el examen? por si acaso el examen es aclarar a las once y media sean puntuales aparte bueno si no hay más dudas